El party prendido, todo el mundo está clear Nadie le para, así mañana se chimbea Si usa, me gusta como ella lo maneja Nos vamos pa'l oscuro, donde no nos vea Mientras ella se destapa, mientras ella se destaca Sabe que todos somos como criminadas Una bebecita que solita se mata al bailar Odiosita con la de rata Aprendido en el ambiente, mucho no esté consciente Los muchachos buscando, ligando con agua al lente Ando volando, cargo ligera a la mente Traigo barrio, tranquila, todavía no basté Fuego, fuego, fuego Pide, pide, fuego Pide, pide, fuego Pide, pide, fuego Pide, pide Una alemana pa'l de china En la disco la rebota, con su booty la domina En la pancletita con chico, con un nalga le combina Lo que pide, champán, bling, bling con gasolina Ella sube pa' atrás, deja pa'lante como termina Ella baila todo, todo, no le importa quién la mira Como se me escribimos la botella en la camina Cuando se abre, pa' toda no se deja, no respira Seguimos en día La baby quiere fuego ¿Sabes? ¿Sabes? No estamos luego Seguimos en día ¡Gracias! ¡Gracias!